Peñarol está muy roditativo, está muy confuso, está confundido en el plan. Va Nacional otra vez, viene Espolenta, Espolenta con un cambio de frente extraordinario. La baja a los alos de 7, va Carneiro, mete el centro, Carneiro el cabezazo, Ramírez, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional el colo, Ramírez, lo definió inflando la gaza de Chabones. La bajó Carneiro como los dioses. Nacional es justo que vaya ganando el clásico. En el minuto 30 del primer tiempo, el colo Ramírez, el yador. Carneiro en un 70%. En el clásico, lo festeja Prudencio, se abraza a Barmol. Nacional 1, Peñarol 0. El que empieza mejor es que tenía más energía, que era más rápido, que ganaba con la rima Nacional. Y acá Carneiro, como lo acaba de decir Bertolini, tiene el 70% del gol. Gana otra vez, lo buscan a él, no lo saben controlar, le bajó la pelota para la entrada del otro goleador. Y el goleador que el hincha de Nacional a veces critica, aparece en el clásico. Juan de Cholo Ramírez, qué bien. Pero qué bien la bajó Carneiro, gana Nacional. Es mucho más que Peñarol. Es el decimosexto de Ramírez en el torneo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Masacara de Amores con el futbolista Damián García. Lo corre Gonzalo Carneiro, va García, García para Cristóforo. Largo el toque, recupera por lenta, por lenta. Lo hace correr el color Ramírez y va a llegar Maximiliano Oliveira. En el fondo de Peñarol apoyándose con el arquero. Ya jugando otra vez sobre el número 18. Oliveira que juega para Lucas Hernández. Hernández quiere venirse en el medio, rebota, pega en Francisco Cinellas. Lateral para Peñarol. Primer minuto y medio de juego del segundo tiempo. Sigue ganando el tricolor, Maciel, el gol de Ramírez. Juegan para de Suareso. Escapa muy bien y deja a Lozano por el camino. Pelota para Neris. Sale, hinchazo, Neris. Gol. 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 De Peñarol, de Peñarol, de Peneris. Definiendo de manera fantástica ante la salida de Salvador Hinchazo que dudó en salir sobre el número 11. Un error defensivo de Nacional. Una pelea de la fiera Arezzo dejando al recién ingresado Nemacho para empatar el partido. Los clásicos son así. Y van cambiando. Y Peñarol ya de arranque en el segundo tiempo. Dura empatar el clásico sin merecerlo. Y acá Arezzo tiene otra vez un rol realmente trascendente. Cubre bien la pelota. Escapa, gira. Y además mete una asistencia perfecta para el pique de Neris. Entra ante los zagueros. Pierden la marca los jugadores nacionales. Un regalo de la defensa. Y define de forma clara ante la salida de Hinchazo. Y Peñarol que no jugaba nada. Empata el clásico. Y ahora es otra historia. Empieza otro partido. Bien por Arezzo. Ese primero de Neris en el torneo. Vamos que vamos. El fútbol país. Sí, aparte es el que distribuía absolutamente todo. Era el GPS. Viene el lateral de Nacional. Viene para Zabala. Zabala para Lozano. Lozano. Otra vez es para Zabala. Enganchó, piso el área. Buena jugada. Tiene el remate. Tiró, rebotó. Aparece Baez hacia el medio. Gol. 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 Y es el argentino. En una buena jugada de Zabala por el sector derecho. Se desvió de la vía chica. Y como en el segundo palo entró el argentino. Como sonseando. Nacional vuelve a pasar en el partido. Revolve a la camiseta hacia los vientos. Tricolores. Baez. Nacional 2. Piñarón 1. Tenía que entrar Zabala para regalar fantasía. Tenía que entrar Zabala para quebrar con esta historia de quitar la pelota simplemente para adelante. Lozano, Zabala. Zabala, Lozano. Penetración de Zabala. Se escapa muy bien. Cambia de ritmo la pelota. La bala, la dirección. Genera un rebote. Y por el otro lado entra Baez. Con poco ángulo. Pero definió muy bien. Y se pone Nacional otra vez. 2 a 1 arriba. El que juega mejor a veces tiene este tipo de cosas. Viste. Te enfría un poco el trámite. Empieza medio dormido. Pero cuando reacciona, te genera una jugada así. Gana Nacional. Y está bien que gane el tricolor. Es el primero de Baez en el torneo. Tiro libre. El cabeza Rodríguez va a colocar la pelota buscando Menchenko. Va a buscar también el cabezazo de Nahuel Herrera. Por supuesto, Arezzo Ineris. Sueña Peñarol por el empate. Miren el cabeza Rodríguez. En el centro no hay nadie de Nacional para la contra. No hay nadie de Nacional para la contra. El centro del cabeza Rodríguez. El cabezazo. Gol. 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 Dependió a Donner y se da el golpe de cabeza. Dentro del área lo dejaron solo. Solo. Y Lucas Hernández sorprendiendo. Lucas Hernández sorprendiendo. ¿Qué hacía? Lucas Hernández dentro del área. Se preguntan los tricolores. Soñaba Peñarol de pelota quieta para empatarlo. Y lo empató. Y lo empató. Peñarol 2. Nacional 2. 42. Hay mucha responsabilidad del equipo tricolor en esto. No tengas dudas. Recompensa gigantesca para Peñarol que sabía que este tipo de jugada tenía obviamente ventaja para su equipo. Otra vez ponen el balón. Defiende más Nacional del área. Y eso que recoba hizo cambio para que la protección fuera más grande. Lo dejan entrar a Lucas Hernández. Por atrás solo. Lo descuidan. Nadie protege. Y empata el partido Peñarol. No jugó bien el clásico. Tiene una saga formada más o menos a la marchanta como lo que le terminó. Generando las situaciones deportivas a Darío Rodríguez. Pero por arriba pone el 2 a 2. Increíble. Y no lo hace un gran delantero. Y no lo hace un 9 alto. Y no lo hace Arenson Inere. Lucas Hernández. Castigo gigantesco para Nacional. Premio enorme para Peñarol. Es el primero de Hernández en el torneo.